Amigos, las cosas están saliendo de control con el doblaje de Across the Spider-Verse. Y es que el día de ayer se anunció el elenco de doblaje de esta película y para desagrado de muchos anunciaron demasiados star talent. Para quien no sepa qué es un star talent es prácticamente cuando un influencer hace doblaje en una película sin ser actor de doblaje. La cosa aquí fue que muchos fanáticos del doblaje y muchos fanáticos de Spider-Man y de Marvel no les agradaron para nada los nombres que pusieron aquí. Seguramente lo hacen más pensando en público más menor y los que están criticando este tipo de cosas son adolescentes. Se entiende que en un principio Sony Pictures piense más en los niños que le gustan estos youtubers o tiktokers pero la verdad es que sí hay nombres que dices ¿por qué? Y bueno, yo les estoy diciendo todo esto porque saben perfectamente que me dedico a la actuación lo que estoy estudiando actualmente es doblaje por eso quería hacer este video. Primero que nada, uno de los casos más impactantes es Javier Ibarreche. Él es un gran tiktoker, es un gran creador de contenido, lo he conocido en persona una persona bastante amable de hecho y que la verdad él ya ha hecho doblaje antes en la película de Super Mascotas. El doblaje que hizo en esta película me pareció bien y es que yo sé de buena mano que él es actor de teatro. Quizá no se dedica al doblaje, no tenga técnica vocal sin embargo sí sabe perfectamente lo que es una caracterización de un personaje. Después de Javier Ibarreche tenemos a Axel Parker. Él es mi amigo más cercano de los que están en este elenco es de mis mejores amigos y la verdad es que estoy bastante contento por él. Él en cuanto me dijo lo felicité mucho la verdad es que siento que él se lo merece bastante. Y pues justo se anunció que Axel Parker va a ser la voz de Spider Monkey. Axel Parker me ha comentado que no tiene tantas líneas a lo mucho habla 3 segundos. Entonces la verdad es que supongo que los demás Star Talents no tengan demasiadas líneas. El único que creo que sí va a tener varias líneas es Javier Ibarreche porque él es el personaje de Spot y ese personaje creo que sí habla bastante. Después de esto tenemos a Diana Su. Sé que muchos de ustedes seguramente no la conocen, no la topan. Yo la he conocido, la he visto en persona porque va regularmente a los eventos de cine a los que voy yo. No es que seamos amigos realmente, no, nunca me he acercado a ella como amigo. Pero sí la conozco, no sé por qué la escogieron en el doblaje, no tengo nada en contra de ella, pero es como... No sé, no sé qué pasó ahí realmente. O sea, la verdad esperaba que le dieran el papel a alguien más conocido. Pero bueno, de ahí saltamos con Juan Guarnizo. Este es el más hablado en este momento porque se dice que él podría ser la voz de Spectacular Spider-Man. No se ha revelado qué personaje va a ser todavía, Sony no quiere decir nada aún, pero la cosa aquí es que Juan Guarnizo se ha metido en muchas polémicas, a mucha gente no le agrada y el hecho de verlo en una película haciendo doblaje, la verdad es que le está lloviendo bastante hate por esto. Tanto a la película como a él. Díganme ustedes qué piensan de Juan Guarnizo. La verdad es que yo lo he conocido y al menos cuando yo lo conocí, era buena persona. Sé que muchos me van a preguntar por él, también tenemos a Andrés Navi en el doblaje. Andrés Navi no sé qué personaje va a ser, no se ha confirmado, pero la verdad es que prefiero reservarme a hablar de él. Prefiero saltármelo porque desgraciadamente ya he tenido como una situación con él por ahí un poquito incómoda, entonces la verdad es que prefiero no decir nada de él porque se molesta conmigo. Continuamos con Gaby Mesa. Gaby Mesa también es una amiga que he podido conocer, hemos estado de invitados los dos en algunos eventos. La verdad es que sé perfectamente cómo ella se ha esforzado en varias cosas. Gaby Mesa es de esas personas que se esfuerzan mucho por conseguir algo. Entonces, a pesar de que ella no se dedique a hacer doblaje, tal vez pueda hacerlo bien y puede que salga algo cool. No sé cómo actúe ella, nunca la he visto actuar en nada. Supongo que podremos opinar hasta que veamos la película, pero esperemos que el doblaje de todos estos Star Talents valga la pena. ¿Ustedes qué piensan de que Gaby Mesa esté en esta película? Seguido de eso tenemos a Alex Montiel, a él ya lo hemos visto hacer doblaje en muchas cosas y la verdad es que ha mejorado bastante. Sus primeros doblajes son ridículos, debo decirlo, son muy, muy culeros. Los primeros doblajes que hizo en Tortugas Ninja la verdad es que no me gustaban a mí nada, pero después mejoró muchísimo. En la película de Super Mascotas, él es el perro de Batman y su actuación ahí la verdad es que me convenció mucho, se me hizo una buena voz, está ok. Seguido de él tenemos a Pai Punk. Este chico lo ubico bastante porque él también hace contenido de Marvel Legends, de figuras, es coleccionista como tal. Entonces regularmente veo sus videos y la verdad es que creo que tiene buena voz. No lo he visto actuar nuevamente, igual que varios de los anteriores, no tengo idea de cómo actúe, pero sé que podría ser algo bastante cool. Igual le deseo que lo haga bastante bien. No sé qué opinen ustedes de Pai Punk, no sé si a ustedes les gusta la idea de que esté en esta película o no, pero quiero saber ustedes qué piensan de ello. Déjamelo en los comentarios. Justo también tenemos a Humberto Ramos. Él no es influencer, él es dibujante de Spider-Man, el dibujante más representativo de México de Spider-Man. La verdad es que sus dibujos de cómics son buenísimos y me encanta ver que él esté, a pesar de que no sea actor de doblaje y aún así cuenta como Star Talent, tal vez siento que podría ser un gran trabajo porque él está muy en sintonía con el personaje de Spider-Man. Siento que podría salir algo cool con su voz y la verdad es que siento que tiene una voz bastante cool. Nuevamente, quiero saber qué piensan ustedes de que un dibujante de cómics haga doblaje. La verdad es que yo lo veo bastante bien, con él no tengo ningún problema. De verdad, sí me brincaron muchos nombres en este doblaje. Yo ya sabía que iba a haber Star Talents en esta película, pero esperaba que hubiera algunos mucho más conocidos que los que pusieron. Hay algunos aquí que dije, pudieron haber puesto a alguien más famoso. Aunque siempre he tenido ese conflicto con que para qué son los Star Talents. Sé que las productoras lo ven como un punto de publicidad. Al menos yo nunca he escuchado a alguien decir, ¡Ah! Voy a ir a ver esa película porque sale mi youtuber favorito. Nunca he escuchado decir eso a nadie. Ha habido muchísimos Star Talents de youtubers, tiktokers, instagramers, etc. Incluso hasta cantantes, como Dana Paola. Pero como tal, yo nunca he escuchado a alguien decir que va a ver una película porque sale su youtuber o tiktoker favorito. No sé si sea una buena estrategia de marketing. Supongo que las marcas lo siguen haciendo porque creo que funciona. No sé nada de números de ganancias en ese aspecto. Pero bueno, a ver qué pasa. Quiero saber qué piensan ustedes porque este tema está siendo muy polémico. Muchos de los Star Talents que están en esta película, varios de los fans del doblaje no los quieren aquí. Los actores de doblaje están muy molestos. Lalo Garza ha salido a decir comentarios al respecto de esta película, de este doblaje principalmente. También la actriz de doblaje Jessica Ángeles, que ella es capitana Marvel en el UCM, entre otros más. Quiero saber qué piensas tú. Te invito a que dejes tu comentario, te suscribas a mi canal si no lo has hecho para que llegue a más gente. Nos vemos en un siguiente video. ¡Bye!